Ya me estoy, así jalando y mirando en el río Ya mi corillo la gata se tuve Es el momento y arranco pues hoy Me voy de cacería Hoy sí que la gata tan encendida Buscando con el agua ella se fría Para con esa jugada me la mía Me voy de cacería Hoy sí que la gata tan encendida Buscando con el agua ella se fría Para con esa jugada me la mía Me voy de cacería La gata me suelta Llego a la bici y veo mucha revuelta Tienen un corte fino para el perreo Dominando de la situación El eje que te sienta Y la mamita es lo que no quiero ser molida Es tu cuerpo pero bien bien lento Andando loco con el copo o el muerto Si no tienes amiga ser otro día lo siento Me voy de cacería Hoy sí que la gata tan encendida Buscando con el agua ella se fría Para con esa jugada me la mía Me voy de cacería Hoy yo voy de cacería Hoy yo soy un faldero que tengo ayer caldero Ready pa'l ramble de Wisinfero Vámonos pegaditos como en un polero Toma hacerle tu jebito o el mejor polero Y me la lleve el heronero Diré que a nadie rápido cayó en el suelo Hoy loco te dejo Latirante pa'l calle cuando estaba en celo Y yo que soy un rastrillero que para me quiero Mami llegó tu brava Formarles rumbo DJ tu bebé en reggaetón Eh eh Bailemos toda la noche bebé Eh eh Bailemos guantar la manelé Mami llegó tu brava Formarles rumbo DJ tu bebé en reggaetón Eh eh Bailemos toda la noche bebé Eh eh Bailemos guantar la manelé Vamos a dejarnos de baño y dale el sandungueo Si yo sé que a ti te gusta más bien te veneo El chauaje no te pega y yo te soy sincero Bájame este deseo Vámonos a fuego Y nos envolvemos Paloteamos lento Cuando acompañamos Piri y yo con mi poluelo Formemos un revo en uno Comamos cuerpo Que yo sí que soy un bravo cuando estoy envuelto Súbelo pa' que retumbe el bajo Lo de barrio tú sabes Siempre al paro Si la gata se me le ve por el verso la jalo Y enseguida el grano Mami llegó tu brava Formarles rumbo DJ tu bebé en reggaetón Eh eh Bailemos toda la noche bebé Eh eh Bailemos hasta el amanecer Mami llegó tu brava Formarles rumbo DJ sube en reggaetón Eh eh Bailemos toda la noche bebé Eh eh Bailemos hasta el amanecer Formarles rumbo Formarles rumbo Formarles rumbo Formarles rumbo Y las mujeres donde estas Que se preparen que las vamos a montar Dale Tu voz de baña tan sicalatizal, tan tan chulería que yo pongo el rap Y cuando suena el rap a cancan, los dos bailas y sin puensar Esa faldita nueva te voy a estrenarte, pa' ti que eso te voy a dar Te vas a salvar, porque me tienes loco, ese son tan Tengo tu bujita de roma, los palos que entran De ese cuerpo de guitarra, yo soy el fan Yo quiero un duro que te vaya a escapar La boteca encendida y el coriño lo que pide Queremos más perreos Las mujeres en la derecha que están a los cuatro vientos Queremos más perreos La boteca encendida y el coriño lo que pide Queremos más perreos Aquí vos con el boom, pero tú tenéis según De esta noche lo que hay es perreos Y las mujeres donde están Que se preparen que la vamos a montar Tu voz de baña tan sicalatizal, tan tan chulería que yo pongo el rap Y las mujeres donde están Que se preparen que la vamos a montar Tu voz de baña tan sicalatizal, tan tan chulería que yo pongo el rap Vamos, vamos ¡Gracias! Gracias por ver el video.